escuadrón suicidas se convirtió en una de las películas más taquilleras de este año además de polémicas ya que en una gran cantidad de admiradores del universo DC Comics incluyendo Jared Leto expresaron su inconformidad por las escenas que se filmaron y no fueron parte de la edición final por lo que Warner Bros reveló el avance de la versión excedida que promete tener todas las secuencias que fueron omitidas este clip dura solo 26 segundos y muestra algunos fragmentos que no vimos en la gran pantalla como aquella en la que aparece Margot Robbie caracterizada como la doctora Harley Kinzel quien después se transformaría en Harley Quinn momentos antes de encontrarse con el Guasón la versión digital de esta edición extendida saldrá a la venta en estados unidos el próximo 15 de noviembre mientras que en blu-ray llegará a las tiendas el 13 de diciembre la teleserie tres veces sana se convirtió en todo un éxito tanto en estados unidos como en méxico por lo que finalmente están terminando de filmar esta gran historia y Angelic Boyer ha comenzado a despedirse de sus personajes la intérprete de 28 años utilizó su cuenta de instagram para publicar un videoclip en el que muestra su última escena como Ana Laura la trilliza que tuvo el terrible accidente que le quitó una pierna agradeciendo a todo el equipo de producción por su trabajo y dedicación pero este no fue el único personaje al que le dijo adiós Boyer compartió otra imagen caracterizada como Ana Leticia la villana de esta historia qué personaje más desbordante de locura le perdí el miedo jugué todo el tiempo con ella fue muy divertida gracias por quererla aunque no entiendo por qué hashtag tres veces sana agregó tremenda sorpresa a la que nos tendría preparada Taylor Swift ya que se supo que está más que lista para lanzar su nueva producción discográfica sí y lo haría de forma inesperada tal como lo hizo Bill Jones a quien le dio resultados de acuerdo con el periódico Washington Post la rubia estaría devuelta en la música el 23 de octubre de este año día en que aparecería su nuevo disco sin previo aviso en la plataforma musical de Apple este sitio estadounidense basa su teoría en que hace un par de semanas su amiga la cantante de música country que es y valerini subió un tweet con un tema llamado rose en el que se escucha la voz de sweep aunque más tarde se aclaró que no se trataba de ella sin embargo comenzó la confusión e interés por parte de los fans y medios hasta el momento taylor ha estado alejada de los reflectores y ni siquiera ha dado réplica del sonado escándalo con canny west y kim kardashian y y y y y y y y y